Música Me parece que el proyecto es excepcional, es increíble Verdaderamente es extraordinario la manera en la cual estamos informados, asesorados Excelentes informes intermedios, reuniones informativas, asados de temporada, explicaciones con visitas a los campos Cuando estamos en la época de cosecha, ya por noviembre, primero día de diciembre Cuando vienen muchos días de calor, tipo soplete, calor y seco La chacha hace el chiste bastante gracioso de abrirse Entonces, de golpe en un día perdés 500 kilos, porque se ¡pac! y se abrió Y vos te querés matar, te tirás al piso, pero bueno, es así Entonces en un primer momento lo que se hacía era que se cortaba y se hileraba Entonces se cortaba cuando estaba verde, antes que se seque Se la dejaba en el piso, esperando que se seque y se juntaba desde ahí De hecho, no soy un especialista en esto, pero creo que los canadienses todavía lo siguen haciendo de esa manera Acá cuando empezó a cultivar la Argentina, algunos lo hacían de esa manera y otros se cosechaban en pie Hoy ya casi no hay discusión de que esto se cosecha en pie Todo el mundo prácticamente lo hace en pie Año a año voy ampliando mi cartera En distintos productos que van ofreciendo Y además el capital también La información que ha recibido por internet es fantástica Los researches espectaculares, muy claros, muy serios El don de gente, del grupo, del equipo que forma Apli Es lo que más me ha cautivado y es lo que me ha llevado a ponerme en este grupo Y además hoy tengo amigos, hoy realmente los considero amigos He echado buenos lazos con muchos de ustedes La vivencia interna de mi casa es algo familiar O sea, mis hijos, que son grandes, les interesa, vienen a las charlas Es algo casi como un proyecto familiar La verdad que está bueno, por lo menos yo estoy contento Voy a seguir apostando a Apli Porque encontré gente que creo que vale la pena apoyar y trabajar juntos Estoy muy conforme, muy conforme con haber invertido en este grupo Soy agradecido de formar parte de esta familia de inversores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.